Contento porque a los vecinos les va a cambiar la vida. Ya escucharon los relatos y las historias de las vicisitudes que pasaban cuando crecía la cañada. Y bueno, la tranquilidad de haber cumplido un compromiso empeñado en campaña cuando vine acá. Como decía, cuando me tocó hacer uso de la palabra, los reclamos populares, los reclamos sociales que llegan a un dirigente político que se compromete y después un ministerio como el Ministerio de Transporte que se encarga de que se ejecute la obra. Así que bien contento. En realidad yo me pongo bien cuando los vecinos también, ese es el trabajo mío, la vida de la gente. Presidente, Soriano está a muy pocos kilómetros de lo que es el Puente Internacional. Muchos se preguntan de esa apertura que usted ha hablado de fronteras, ¿cómo se va a hacer? Porque existe un poco de ansiedad por cruzar al otro lado, porque hay muchas familias del otro lado, y también de preocupación. Ambas cosas. A ver, desde el principio de la pandemia, cuando no sabíamos cuál era su real dimensión, su letalidad, la posibilidad de contagio, siempre nuestro faro fue aperturista, fue la libertad. Ya hace un tiempo, hace dos o tres semanas, quizá un poco más, estamos conversando con las autoridades de salud pública, con el grupo asesor científico honorario, para ver cuándo y cómo, o cómo y cuándo podríamos abrir las fronteras en nuestro país. Nosotros somos aperturistas. El tema es que no podemos afectar la salud de los uruguayos. Entonces, en ese equilibrio es que nosotros tenemos que movernos. Así que ojalá que en poco tiempo tengamos noticias al respecto. Presidente, en la hora que se anunciaron en su mensaje, está el acuerdo con Cantú Ratí. Más que una obra es un acuerdo. ¿No es un tanto largo la ampliación de 50 años? ¿Cómo evaluó el gobierno esta solución? Primero, que nos ampara la ley. Segundo, obviamente hay una ecuación económica. Y tercero, la inversión que se va a hacer es una inversión muy importante para el país. Si es largo o corto, es un concepto relativo que cada uno tendrá su opinión. Nosotros cuando lo hicimos, en una negociación que duró mucho tiempo, vamos a hacer un poco de memoria para la gente que nos tan papada sobre este tema, Uruguay enfrentaba un juicio inminente de 1.500 millones de dólares. Además de que podía pasar que se retire esta inversión del país, que era una muy mala señal para la infraestructura y la logística portuaria, pero además que se retire una inversión de este tipo, a Uruguay no le hace bien internacionalmente. No solo no se retiran, es cierto, se le extiende la concesión, como nos habilita la ley, pero además hay una inversión importantísima del entorno de 460 millones de dólares que pretendemos, como se decía, está establecido, que se haga lo antes posible. Y por si fuera poco, otro reclamo que hizo el gobierno, sobre el cual tenemos que trabajar más, es el abaratamiento de los costos portuarios. En este caso hay un 20% de baja en las tarifas y eventualmente un 10% de baja más. Yo creo que en representación del país, quienes negociaron este acuerdo lo hicieron muy bien y beneficioso para los uruguayos. Así que se cambió un poco el plan de vacunación que tenía estipulado el gobierno. Es decir, la gente no acudió a vacunarse. Fue un error. ¿Dónde está la situación? ¿La gente no se quiere vacunar por la semana de turismo? ¿Cuál es la situación? Bueno, lo de no acudió, de nuevo, es un poco relativo. Yo siempre trato de ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. De nuevo, recordemos que estaba claramente identificado los grupos que podían vacunarse y, por ende, el número de gente que podía ir. Hay que ver de los sectores que se podían vacunar cuáles acudieron, si lo hizo o no la educación, si lo hizo o no las Fuerzas Armadas, si lo hizo o no la policía, etcétera, etcétera. Hubo una idea desde quienes trabajan en este tema en el Ministerio de Salud Pública, diciendo que tenemos capacidad ociosa. Esto me lo plantearon a mí el miércoles a última hora y mi respuesta fue sí, por supuesto. El sistema de vacunación anda bien, es una cosa importante de nuestro país de hace mucho tiempo. Hay capacidad ociosa, usemosla. El Ministerio... Termino, Daniel. Entonces, el Ministerio de Salud Pública decide abrirle el listado para los 55, 59, que según tengo entendido, cuando venía en camino para acá, la verdad que la agenda ya está llena. La semana que viene, ustedes saben que recibimos las vacunas de Pfizer, el miércoles. Ahí ya empezamos con el personal de la salud. Esperemos que se reciba la otra semana. Bueno, se va a recibir la otra semana. Esperemos que temprano en ella otras 50.000 dosis. Y ese mismo, el lunes 15, creo que cae, lunes 15, se reciben 1.558.000. Bueno, ahí me imagino que estamos pensando ya en una apertura más masiva, más masiva de la vacunación. Mi análisis, lo que yo creo que va a pasar es que va a haber una vacunación masiva. A medida que pase el tiempo, a medida que no se vean efectos negativos, efectos serios en las vacunas, el uruguayo se va a vacunar. Y acuérdense, y esto no es solo un tema de nuestro país, el mundo va a ir a un pasaporte sanitario. Entonces, si bien la vacuna no es obligatoria, como pasa alguien que quiera ir a Indonesia, que quiera ir a un lugar de eso, te piden la vacuna de la malaria, te piden la vacuna de aquello y del otro. Y eso va a pasar. Con lo cual, yo creo que se va a cumplir con la meta de una muy buena vacunación en muy poco tiempo. De hecho, si ustedes ven hoy, en comparación con el mundo, Uruguay en cuatro días ya está colocado arriba en los rankings. Cosa que no nos deja tranquilos, pero estamos en el buen camino. ¿Van a abrir más vacunatorios? Están planificando eso. Sobre todo en alguna zona rural alejada, la posibilidad de abrir algún vacunatorio más. ¿Para cuánto se va a terminar la vacunación? No, no me la juego. No me la juego. Cuando tenga datos un poquito más avanzados... A ver, estamos a cinco. Empezamos el lunes. Es un poco pronto. Julio, agosto, ¿no? Bueno, casi, casi. Casi, casi me tiran de la lengua y caigo, pero déjenos que tengamos un poquito más avanzado. Vamos a hacer un pacto, a ver. Fin de marzo. Y podemos hablar un poquito más de cómo viene el ritmo y cuándo se piensa, termina. El reclamo está... Usted hablaba recién de la apertura de fronteras. ¿Se piensa justamente con vacuna o con algún test en particular poder abrir eventos, distintos tipos de actividades que por el momento no se puede abrir? A ver, salgo del tema de fronteras y voy directamente a lo que tú preguntás. han diseñado un muy buen trabajo. Gente encargado de la logística de la vacunación que está trabajando, asesorando a Presidencia y con el Ministerio de Salud Pública sobre los test antigénicos. Hace una semana y media, dos, nos hicieron una muy buena presentación al Ministerio de Salud Pública, a la OPP y a quien habla. Después esa presentación se la compartió con el GACH y estamos avanzando, avanzando en ese tema. Yo ahora le encargué a alguien que trabaja conmigo, Nicolás Martinelli, que encabece ese proyecto, porque si logramos adelantar en ese tema podemos volver a espectáculos con bastante más aforo, podemos volver a alguna fiesta, podemos volver a unos casamientos, todos sabemos lo que ha generado la falta de ellas, primero en las familias que quieren festejar y después en la gente que de alguna manera quiere, vive esta tarea que ha sido de los grandes golpeados. Es un test rápido. Es un test rápido, no les quiero adelantar mucho porque capaz que haya un cambio y después quedó en offside, pero básicamente es un test que se planea hacer en las farmacias, tiene un resultado de unos pocos minutos, ese test no es oneroso. Me parece que si logramos hacer eso, genera un aire a gran parte de la población para que pueda disfrutar un poco más del espacio. Toda la zona litoral afectada en forma de dispar por las lluvias, ¿verdad? Sobre todo en Río Negro hay zonas donde no ha llovido y la sequía está causando estragos. Estamos abiertos a más declaraciones, o mejor dicho, a ampliar o extender o cambiar algunos lugares que tengan la emergencia climática. El martes cuando me tocó hablar, habrán escuchado de la cantidad de hectáreas que se declararon, creo que fueron 5 millones y después 14. Y bueno, insisto, tomo noticias de lo que tú me decís, Daniel, y bueno, estaré en contacto cuando salga de acá con el Ministerio de Ganadería. Vuelvo a la vacuna, COVAX confirmó cuántas vienen de acá a mayo, pero no informó en qué secuencia. ¿Esta información llegó a presidencia o la siguen reclamando? No, no llegó todavía a presidencia. No llegó a presidencia. ¿Pero esperan que se enganche con el resto de las vacunas que ya están confirmadas? A mí cuando me digan la fecha, ahí voy a saber cuándo. Y cuando me digan la fecha, yo la voy a compartir con ustedes. Y si se cumple, estaremos satisfechos. Y si no se cumple, se pedirán explicaciones. Pero veremos. Pero ustedes no sabemos. El reclamo de localidades chiqueras como esta es que la vacunación no se ha implementado, que solo se ha implementado en las grandes ciudades y en las capitales. ¿Se podrá implementar a corto plazo? Recién un colega... ¿Era vos o era otro colega del otro? Un colega tuyo me preguntó sobre esto. Sí, se iban a ampliar, pero no en las localidades pequeñas. No, no descartamos nada. No descartamos nada. Presidente... Vamos a ver, la idea es hacer ligar la vacuna y lo manejo posible. Que si bien, Tensoriano se está hablando de un proyecto de aquicultura, también de un proyecto con cerdos y hay allí algunas proyecciones de construcciones. ¿Cómo ve todo esto? ¿Y cuál es el apoyo que se le puede dar a los dos primeros que le nombré que hay una relación público-privada? Estuve reunido con aquellos que están interesados en la cría de cerdos hace dos o tres meses capaz. Me pareció bien interesante por el tema de la alimentación, por el tema de la cría, por el tema del engorde, por el tema de los mercados sobre todo. Yo creo que ahí podemos avanzar. Sobre el tema de la acuicultura, me estoy enterando por ti, así que me va a interesar. ¿Por qué? Porque la acuicultura en el mundo ha crecido. Recuerdo allá en el año 2013, leyendo un diario español en el cual se señalaba la captura artificial y la captura en el mar y la captura artificial, o sea, básicamente la acuicultura, las granjas de peces habían crecido enormemente. Uruguay tiene agua abundante para poder proceder a la cría de peces. El ministro de Ganadería... Perdón, perdón, perdón. Había, había, a través del INAPE, un sistema muy bueno, en aquel momento, recuerdo, de cría de pejerreyes, y hay otras especies también que se puede trabajar, el bagre, etcétera, etcétera. ¿Es un error en disponer de las partidas que se dispuso para la ANI? Hoy de mañana temprano estuve hablando con el ministro de Educación, tuve una reunión ayer con RAD y con otra gente, y hay un camino de solución. Ahí hay una diferencia que no quiero entrar en tecnicismos entre lo que se comprometió, que se iba a invertir, y lo que se invirtió en el 2020. Me dice el ministro a Silveira que lo que se va a invertir en el 2021 es similar al 2019. Sin perjuicio de eso, vamos a hacer un esfuerzo más para llegar a un poquito más de inversiones. Ahora, presidente, recursos para estas cuestiones, porque Manini también le ha planteado el sábado pasado, ¿Quién, perdón? Manini Ríos le ha planteado el sábado pasado reformar el IRPF, también otros gastos más. ¿Hay recursos para atender todos los planteos que hay ahora? Quiero dejar claro porque un medio de prensa informó mal que yo me había reunido con el general Manini. Yo no me reuní con el general Manini, me he reunido muchas veces y me va a reunir. Me mandó un sobre cerrado que aparentemente después se ha tomado Estado Público con algunas propuestas y me parece que hay propuestas interesantes. Algunas se pueden cumplir y otras veremos los números. ¿Pero hay una caja hoy en día que se pueda disponer porque también se va a manifestar que es complicado? La caja es menos varios, ¿no? Menos varios que asumimos y menos varios que tuvimos que tratar de mantener durante la pandemia. Entonces, gasto va a haber, la Ministra de Economía ya habló al respecto, 540 millones, hay que gastar un poco más, se tratará, pero tenemos que ahorrar. Hay un gobierno que es autero, que se maneja en forma eficiente, que respeta los dineros de los uruguayos, que bastante les cuesta contribuir y que gasta donde tiene que gastar, que es en la asistencia social, que es en salud y en este caso va a haber una renuncia fiscal ¿para qué? Para que la gente emprenda, sobre todo los micro y pequeños emprendedores. Un año de gobierno, ¿estás conforme con el gabinete o en algún momento se pensó algún cambio de los integrantes del gabinete del gobierno? Se pueden imaginar que primero te conformes y si tengo algún tipo de cambio se van a enterar cuando los hagamos, que no va a haber hasta el momento. ¡Gracias!